... Señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos al acto de presentación de las candidaturas para las elecciones generales del 23 de julio por Coalición Canaria Arrancamos este evento con el recién elegido concejal del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y candidato al Senado por la Isla de Tenerife Jonathan Domínguez Muy buenos días compañeros, compañera Muy buenos días compañeros, compañera Ahora se oye, bien Me ha tocado abrir, qué nervios, qué nervios tener que abrir este día tan importante para Coalición Canaria el día en el que presentamos a las personas que van a representar a Canaria no a Coalición Canaria, a la gente de Canaria en las Cortes a partir del próximo 23 de julio porque a diferencia de otros partidos de ámbito estatal nosotros no somos sectarios y cuando nuestros diputados y senadores van a Madrid van a representar a todos y a todas las Canarias no como ellos que solo hablan para los de ellos El 23 de julio en Canaria nadie va a encontrar una papeleta que diga Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijó porque no nos han educado para enseñarnos lo importante que son estas elecciones porque a los partidos nacionales, a los partidos estatales no les interesa que sepamos la verdad y la verdad es que el 23 de julio lo que vota la gente es a los diputados y senadores que durante cuatro años van a tener que dar la cara por sus problemas en Madrid y esos son los de Coalición Canaria los que tienen un máster en haber logrado grandes cosas para Canaria me ha tocado la responsabilidad de ser número uno junto a la compañera Gladys de la candidatura de la candidatura de Coalición Canaria y el Senado por la isla de Tenerife y digo la responsabilidad pero también el honor porque nos va a tocar coger el relevo del último gran senador nacionalista que ha tenido la isla de Tenerife hace exactamente 12 años Ricardo Melchor un fuerte aplauso para el último gran senador electo de la isla de Tenerife que ejerció de verdad como senador de la isla de Tenerife porque después de que don Ricardo saliera del Senado todos los senadores que han ocupado las tres actas de senadores de la isla de Tenerife han ido a echarse al Senado han ido a disfrutar del Senado y no a trabajar por los canarios por los tinerfeños eso es lo que han hecho y tenemos tenemos la gran oportunidad el 23 de julio de volver a contar con senadores que trabajen y representen de verdad a los tinerfeños Gladys León y yo nos presentamos con un firme objetivo que a partir del 23 de julio el Senado vuelva a tener un acento tinerfeño para hablar de los problemas de los tinerfeños reunirnos con todos los alcaldes de la isla sean del partido que sean para poder trabajar en Madrid como hizo Ricardo Melchor en su momento para resolver problemas de nuestra isla y voy a dar el ejemplo de Ricardo porque a diferencia del resto senadores que hemos tenido en estos últimos 12 años por la isla de Tenerife Ricardo Melchor cerró como senador de la isla la inversión para el tranvía las rehabilitaciones de viviendas sociales en Canarias, en Tenerife la cerró él los planes de empleo para los canarios para que los municipios de Tenerife hubieran planes de empleo los cerró él eso es lo que necesitamos senadores que lleguen al Senado para representar esta isla como se merece compañeros, compañeras el 23 de julio toca movernos movernos para que quienes nos votaron el pasado 28 de mayo nos vuelvan a votar porque si logramos eso tendremos diputados y senadores que hablen canario en Madrid para representar a los canarios y a las canarias muchísimas gracias consejal del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y nuestra candidata al Senado por la isla de Tenerife Gladys de León Bueno buenos días a todos y a todas muchísimas gracias por estar aquí hoy en este acto de presentación un beso Laura un beso gracias muchas gracias bueno yo como mi compañero Jonathan afronto esto con muchísima ilusión pero me van a permitir que les cuente una pequeñita muy pequeñita esto era inspiradora para mí que hay gente aquí que la conoce para empezar hoy es el día de San Juan hoy es el día un día especial sobre todo mi familia porque mi abuelo mi abuelo se llamaba Juan aquí hay gente que sabe quién es Juan fue un canario amante de su tierra que trabajó incansablemente que que defendía sobre todas las cosas los valores de su comunidad y los valores de todos los vecinos un hombre como muchos hombres de la época que emigró a Venezuela con la idea de sacar su dinerito para establecerse en esta tierra que tanto amaba tuvo la suerte de volver tuvo su huerta tuvo su casita y yo me acuerdo de pequeña que yo me iba con él a la huerta y me sentaba en la tarjea con él y me enseñaba pues como se hacía el vino como se cantaban las folias pues muchas tradiciones canarias y me di cuenta de que bueno mi abuelo dejó una huella imborrable en mi corazón cuando me llamó mi partido nuestro partido para ser representante en el senado me llamó Paco la verdad que me di cuenta de que mi abuelo no solamente había dejado una huella importante en mi corazón sino también en mis venas su perseverancia su perseverancia su amor a esta tierra el defender las tradiciones con dignidad con honor y con orgullo todo eso me ha dado a mí el valor hoy de estar aquí por eso por eso creo que tanto Jonathan como yo tenemos que ser la voz de los canarios de los canarios en el senado tenemos que trabajar por defender nuestros derechos tenemos que hacer lo posible por mejorar la calidad de vida de todos los canarios de toda nuestra gente por eso el 23 de julio es importantísimo importantísimo que estemos en Madrid tenemos que estar donde se toman las decisiones y además ser parte de ello no solamente estar porque si se toman decisiones sin nosotros no estamos no existimos o sea tenemos que estar porque además serán otros quienes tomen esas decisiones por nosotros así que tenemos una misión todos y es salir a la calle que eso lo sabemos hacer bien y convencer convencer de la importancia que es que Canarias esté en Madrid convencer de que tenemos que llenar nuestras urnas con los votos de los colores de nuestra tierra coalición canaria es un partido que es garantía para Canarias si coalición canaria está Canarias existe si no no entonces pongámonos a ello comprometámonos ustedes van a ver unos carteles ahora que van a por ahí todas nuestras caras las caras nuestras las de nuestro partido son las caras que ustedes van a ver allí en los atriles defendiendo nuestra tierra porque somos los que vivimos aquí y los que conocemos como son nuestras como son nuestras tradiciones y nuestra vida así que yo me comprometo como Jonathan a estar en el Senado a ser la voz de todos los canarios y de que ustedes todos estén orgullosos de las decisiones que vayamos a tomar muchísimas gracias y felicidades a los Juanes y Juana recibimos a la secretaria de organización de coalición canaria en la isla y la que ya sin duda será la primera mujer nacionalista presidenta del cabildo insular de Tenerife Rosa Dávila muchísimas gracias es un día muy espectacular ver reunidos a tantos y tantos amigos y amigas después de una campaña durísima donde coalición canaria arrasó en las urnas siendo la primera fuerza en Tenerife lo hicimos tantos hombres y mujeres Tenerfeños sacamos la garra sacamos la fuerza y conseguimos llegar a ser la primera fuerza con la fuerza que nos daba Ana Orama y ahora tenemos otro grandísimo reto un reto fundamental importante lo ha dicho Jonathan lo ha dicho Gladys esta es la única candidatura estas son las únicas voces que defienden a los canarios a las canarias a los Tenerfeños y Tenerfeñas en Madrid el resto de partidos el resto de partidos que son sucursales cuando van camino en el avión a Madrid se le olvida que lo han elegido los canarios y los Tenerfeños y cuando llegan allí tienen un jefe que le dicen cuándo tiene que levantar la mano y qué decir en contra de los compromisos que han adquirido aquí en Canarias y en Tenerife eso nosotros lo hemos demostrado lo ha demostrado una mujer extraordinaria como es Ana Orama que jamás jamás ha traicionado a los canarios defendiendo a los nuestros defendiendo nuestra realidad para toda Canarias para Tenerife tener ahora representación en Madrid en las cortes en el Congreso en el Senado lo tienen que saber toda nuestra gente es fundamental esto no se trata de quitar a unos poner a otros se trata de que Canarias esté representada que tengamos un grupo en el Congreso que tengamos senadores que se partan la piel y se partan todo el esfuerzo y pongan todo el esfuerzo en defender a Tenerife y que haya una mujer que ha tenido una trayectoria espectacular mujeres que son inspiración como lo ha sido Ana Orama y como lo es y lo ha sido siempre ella Cristina Valido Cristina Valido es un ejemplo Cris Cris están aquí tus padres está tu marido y ellos lo saben Cristina Cristina es de esas mujeres de la Liga de las Extraordinarias una mujer leal leal comprometida jamás pregunta y yo no no es que donde se le diga que tiene que estar ahí está la primera dejándose la piel comprometida con sus compañeras y compañeros con su tierra con las personas más vulnerables lo ha demostrado desde el Poder Ejecutivo cuando era consejera del Cabildo junto a Ricardo Melchor también con Carlos Alonso ha demostrado que en lo peor de las crisis Cristina es capaz de estar al lado de las personas más débiles dándolo todo después con Fernando Clavijo en una trayectoria brillante en el gobierno de Canarias donde puso los servicios sociales donde nunca habían estado y ahora yo tengo que decir que Cristina ha sido una compañera en el Parlamento de Canarias una diputada extraordinaria maravillosa una mujer que ha defendido ha defendido además desde el respeto y la responsabilidad desde la oposición lo que todo el trabajo que se había hecho y defendiendo a las personas más vulnerables en el Parlamento de Canarias y lo ha hecho además con una dignidad y con un respeto y una responsabilidad que creo Cris desafortunadamente nunca nadie desde quienes han estado en el gobierno no te lo agradecerá ha sido muy importante porque ha sido desde luego muy responsable cuando la gente lo estaba pasando muy mal no ha hecho igual que Coalición Canaria una oposición dura que no llevara nada ha hecho como lo hacemos siempre nosotros como lo ha hecho Ana Rama con respeto pero con firmeza esas son las mujeres Cristina viene a cumplir una misión y es sustituir a una grande de Canarias como es Ana Rama yo creo que Dani es insustituible pero si es verdad que hemos lanzado a la mejor a la mejor y ahora viene con una misión pero la tenemos que apoyar y respaldar entre todas si todas las personas que votaron el pasado 28 de mayo nos dieron su confianza meten el mismo voto apoyando a Canarias apoyando a Tenerife en las próximas elecciones a las elecciones generales Coalición Canaria no solamente tendrá Cristina tendrá Guadalupe tendrá María y tendrá un grupo fuerte en Madrid que es lo que necesita Canarias la defensa sin tener obediencia a los jefes de Madrid nosotros no obedecemos a un jefe en Madrid en Barcelona o donde sea nosotros obedecemos a nuestra gente a nuestra tierra a los canarios a las canarias a los tinerfeños y tinerfeñas así que adelante compañeros y compañeras volvamos a demostrar que aquí hay un tsunami en Tenerife y que vamos a reventar de nuevo esa urna muchísimas gracias tiene la palabra el secretario general de coalición canaria en Tenerife recibimos a Francisco Linares buenos días compañeros compañeras saludo especial a este elenco de compañeros y compañeras que están aquí que les haya ido bien les haya ido mal les haya ido peor en las urnas hace 25 días aquí están dando la cara todo y toda muchas gracias compañeros son la sabia de nuestro partido y ahora miro para acá miro para acá y veo a la gente a las bases de los comités locales de este norte han pasado 20 y pico días y sé que no han guardado ni las pinturas ni las brochas ni la cola ni la chapa porque dentro de dos semanas estaremos otra vez pegando los carteles de Cristina Valido de Jonathan y de Gladys de León no nos va a parar nadie no nos va a tumbar nadie si alguien pensaba que convocando unas elecciones en el mes de mayo íbamos a estar en la playa ni de coña las playas quedan suspendidas hasta el 24 de julio ahora a la campaña a las calles a demostrar que Canarias está viva que Canarias está viva tenemos un reto dentro de 20 días importante importantísimo que Canarias tenga voz o que Canarias quede muda para los próximos cuatro años fíjense lo que les estoy diciendo que Canarias tenga voz o quede muda para los próximos cuatro años y eso no es los 500 que estamos hoy aquí no son los millones de personas que viven en Canarias necesitamos no con carácter de urgencia de emergencia tener voz libre tener voz clara tener voz sin miedo sin sumisión revolucionaria como ha sido Ana Orama revolucionaria levantando la voz ante quien sea a nosotros no nos preocupa Sánchez ni nos preocupa Feijó ni uno ni otro nos va a dar nada salvo que les hagamos falta y saben los que les digo le vamos a hacer falta y van a sudar tintes y van a sudar tintes y nosotros no les vamos a estar pidiendo nosotros no le vamos a estar pidiendo puestos nosotros no pedimos puestos nosotros pedimos respeto pedimos decencia pedimos inversiones pedimos lo que Ana consiguió en Canarias necesitábamos transporte público gratis esta señora se partió el lomo para conseguirlo se partió el lomo para conseguirlo y cuando de la palma no se acordaba nadie y siguen sin hacerlo al 100% porque sigue durmiendo gente en caravana vergüenza pero sigue pasando y sigue durmiendo gente en hoteles vergüenza pero sigue pasando ahí se levantó Ana se levantó Fernando y dijo eh quieren el apoyo suelten tinta suelten dinero respeten a la palma respeten a la palma y ahora estamos empezando un ciclo nuevo y necesitamos que Cristina Valido y lo va a hacer esté en el congreso defendiendo a Canarias y necesitamos que Guada esté pero yo les voy a dar una sorpresa porque intuyo que Alfonso Cabello que va como número 3 va a estar también en el congreso de los diputados ahí está también él está calladito en una esquina pero va a ser diputado también va a ser diputado también y en el senado nos hace falta gente valiente gente que hable gente que trabaje gente como lo que ha hecho Fernando durante estos cuatro años que es dar la cara día a día por nuestra gente por nuestros hijos por mi nieto que tiene cinco años va a heredar una Canarias mejor gracias al trabajo de insistencia de ser incordio a veces además Fernando en los mítines es tímido pero en el senado agüita con Fernando agüita con Fernando Clavijo agüita con Fernando Clavijo como se las gasta eh como se planta allí y se las canta a las 40 a quien haga falta y es verdad que a mí en estos últimos meses me toca llamar por teléfono a personas y que honor y que placer y que partido y que organización cuando llamamos a nuestros compañeros y saben lo que me dice Jonathan saben lo que me dice Gladie Paco a la orden del partido donde digan cuando digan y como digan a la orden del partido ahora bien les digo una cosa hoy en el día y en el que estamos las urnas están vacías hay que movilizarnos hay que hacer lo que estamos haciendo hoy que hemos dejado a nuestra familia nuestras cosas hemos dejado de tener la mañana del sábado libre y hemos salido a dar la cara ahora hay que seguirla haciendo tocando casa a casa yendo a cada barrio repartiendo el sobrito con nuestros votos sin tener miedo ¿saben por qué? porque tenemos nuestro trabajo hecho Ana Rama y Fernando estudiaron durante cuatro años y cuando uno estudia aprueba pero esta vez vamos a sacar un sobresaliente y vamos a tener grupo en el Senado y grupo en el Congreso a trabajar a luchar todos juntos como lo que somos un partido unidos arriba Canarias y sin miedo a por ello compañeros vamos arriba gracias a todos secretario general de coalición Canaria y el que será en unos días el presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo que me pongo rojo muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno este después de las después de las elecciones del pasado 28 de mayo este es el el primer meeting que tenemos y en el que participo y quería empezar primero dándole las gracias dándole las gracias a todos ustedes porque sin nuestra militancia con los medios de comunicación en contra nadie dando dos duros por coalición Canarias todos hablando del zarpazo del PP todo el mundo diciendo que estábamos acabados que no íbamos a resistir estamos aquí y vamos a tener la mayoría de los ayuntamientos de esta isla vamos a tener a la primera mujer presidenta del cabildo de Tenerife y volvemos a tener la presencia del gobierno y eso es gracias eso es gracias a todos ustedes sin ustedes esto no hubiese sido posible quiero también dar las gracias hoy al pueblo saharaui aquí presente y que siempre nos acompañan en nuestros meetings ellos saben muy bien lo que es el partido socialista y la traición que han sufrido quiero saludar a Manolo maestro y a Ricardo aquí presentes y a Vidal histórico de nuestro partido que desde luego tuvieron las más altas responsabilidades pero lo que los mueve a seguir estando aquí con nosotros con toda la militancia de coalición canaria es que su responsabilidad con el pueblo canario no terminó cuando acabó su mandato sigue presente activa y sigue militando y trabajando para construir una canaria mejor gracias de verdad yo les voy a hacer solo una pequeña reflexión una reflexión de lo que nos jugamos no coalición canaria lo dijimos durante toda la campaña electoral pasada coalición canaria es un proyecto político que nace del pueblo de la base de la gente es el proyecto político y nos olvidamos pero la historia es muy reciente que yo llevo el agua la luz o el alcantarillado a nuestros pueblos surge de la rebelión de unos pueblos abandonados por Madrid y que tuvieron que organizarse y formar una organización política que es la nuestra para que fuésemos tratados con respeto y dignidad y que el progreso llegase a nuestra gente ese es el origen de este partido por eso nadie va a acabar con coalición canaria nunca porque ese sentimiento va a estar ahí presente a mí me llamó hace unos días me llamó el jefe Manolo y me dice oye Fernando yo sé que tú ahora vas a estar muy liado pero los momentos históricos que nos está tocando vivir en estas elecciones son exactamente los momentos históricos que le tocó cuando surgió coalición canaria y tuvimos que hacerle la moción de censura a Jerónimo Sabelli y esa moción de censura que lideró Manolo Hermoso se hizo precisamente por el desprecio y el abandono a Canarias con el régimen económico fiscal en aquel momento esos son los momentos históricos que nos toca vivir nos tenemos que tomar estas elecciones como si fuesen las municipales tenemos que repartir los votos casa a casa puerta a puerta porque nadie nos va a hacer el favor de hablar de nosotros van a jugar una campaña polarizada un Pedro Sánchez que viene escuchenme bien que viene al terreno de lucha al terreno de lucha pone el partido socialista de la invitación del puerto de la cruz es que no tienen vergüenza pero lo hace el sol aquí la invitación la hace el partido socialista de Canarias que lo va a acompañar Héctor Gómez diputado por la isla de Tenerife la Gomera el Hierro y la Palma no existen para los socialistas ese es el partido socialista que tenemos amigas y amigas esa incomprensión esa defensa diaria que hacían ahora más en el Congreso de los Diputados y yo en el Senado tiene que ver con eso estamos lejos no nos entienden no les interesamos les da igual quieren venir aquí coger los votitos para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa y ya está y se acabó eso es lo que nosotros no podemos permitir luego amigas y amigos sin una representación en Madrid fuerte como la que va a ser Cristina Valido Jonathan y Gladys por mucho que tengamos la presidencia del Cabildo por mucho que tengamos la presidencia del gobierno todo va a ser muy difícil sin nosotros sin coalición canaria como bien ha dicho Paco no hubiésemos tenido el transporte gratis o no hubiésemos tenido las ayudas a la palma pero es que necesitamos conseguir eso en Madrid y tener instituciones gobernadas por los nacionalistas para poder reclamarlo ustedes han escuchado estos últimos meses que el gobierno del partido socialista o la presidencia del Cabildo de Tenerife se haya preocupado de que lo que consiguió a Niegramas en el Congreso venga para esta tierra les da igual son obedientes no molestes no molestes al presidente Sánchez que está grabando ahí su ciencia ficción en su sede del partido socialista necesitamos el equipo sin y lo hemos conseguido sin Cristina Valido sin Guadalupe sin Alfonso Cabello Paco se nos vino arriba sin Alfonso Cabello y sin Gladys y Jonathan lo importante no lo vamos a poder traer luego el compromiso es claro ya lo hemos hecho ya en estas elecciones municipales hemos demostrado que Coalición Canaria está más viva que nunca ahora tenemos que demostrar dentro de 29 días el próximo 23 de julio que los nacionalistas van a tener una voz fuerte fuerte y clara en Madrid para defender a esta tierra hagamos ese esfuerzo final son 29 días sé que todos estamos cansados pero piensen piensen que la responsabilidad que tiene Coalición Canaria no es con Cristina no es con Jonathan no es con Gladys no es con Fernando no es con Ani la responsabilidad de nuestra formación política es con esta tierra con esos jóvenes así que compañeros a trabajar y a ganar muchas gracias la voz que nos ha defendido en Madrid durante años nuestra gran diputada canaria Ana Oramas bueno voy a desmentir las cosas que han dicho ay mi lecherita que la vamos a contratar para todos los mítines voy a desmentir a todos los que me han precedido primero voy a empezar por Alfonso Alfonso te están engañando a mí yo empecé en política porque Manolo Hermoso me dijo que fuera la lista Santa Cruz de concejal que no me preocupara que iba a la número 17 y como máximo íbamos a sacar caso 14 sacamos 21 de 27 y me vi de concejal de los carnavales pero después la primera vez que fui al Congreso me engañaron yo estaba alcaldesa de la Laguna hasta aquí no te preocupes el primero que va es Paulino segundo Luis Bardones y tú la tercera a los dos años Paulino para la presidencia del gobierno y de pronto me veo de alcaldesa y de diputada de Madrid te están engañando y quiero desmentir también cuando dicen que Cristina Valido yo hoy lo que vengo es a presentar a Cristina Valido no voy a dar mítines pero es que no puedo con mi condición cuando dicen que Cristina Valido lo va a tener muy difícil porque Ana qué coño yo tenía la leyenda de José Carlos Mauricio que hablaba sin papeles Paulino Rivero que presidió la comisión de investigación del 11M pedazo de diputada a los tres meses nadie se acordaba de Paulino ni José Carlos Mauricio y dentro de tres meses el problema que tenemos es que no vamos a tener la diputada canaria que vamos a tener las diputadas canarias y sé que Cristina Valido lo va a hacer mil veces mejor que yo primero pues tengo que presentarla ella nació en Las Palmas hoy tenemos aquí a su padre y a su madre su madre de la Orotava su padre de Las Palmas y a los 16 años o 17 se vino para la universidad para la Orotava la madre la coburga tiró del marido para acá y empezó en la universidad pero es una mujer fíjense ustedes empezó a estudiar filología después estudió temas de gestión de empresa trabajo en medios de comunicación después estuvo de concejal en la Orotava que yo siempre he dicho que los diputados y los senadores tienen que haber estado en un ayuntamiento o en un cabildo para pisar la tierra para que el paro no sea un dato sino una persona que conoce que cuando hablas de dependencia sepas y le pongas un rostro y no sea un número y ella fue concejal en La Orotava y después y lo quiero decir aquí se fue con Ricardo Melchor Ricardo la llamó y Ricardo y Cuadán no trabajaban con cualquiera exigían que las personas estuvieran preparadas exigían lealtad exigían trabajo de equipo como estuvo Cristina de vicepresidente del Cabildo llevando áreas de deporte de sobre todo de atención a la dependencia a los mayores a todo lo que el tercer sector después con esas cosas que son los dramas de la vida pero que al final la gente aunque no le pueda resolverse se sentía atendida tú vas con Cristina al tanque al puerto de la cruz y siempre hay una persona que la abraza y la recuerda me ayudaste con esto me atendiste me escuchaste es una mujer fuerte después la llevó Fernando al gobierno a llevar servicios sociales y dependencias cuando no había dinero cuando no había sido el COVID cuando el gobierno no había traslado tanto y ella se ocupó del empleo buscó el equipo de los mejores y empezó a trabajar en esos dos años últimos de Fernando y el otro día me hizo gracia porque me encontré a un sindicalista y me decía que yo tenga que decir lo bien que estábamos los funcionarios en el área de dependencia contra ustedes estamos deseando que vuelva y te lo dice un sindicalista pero es que en el área de estos cuatro años que ha llevado el sumón de la izquierda y de la sensibilidad con los dos más más desfavorecidos que es Podemos y Noemi Santana ha tenido en contra a los funcionarios de la consejería a las ONG al colegio de graduados sociales a todos los colectivos de Canarias a los mayores se ha abandonado en el peor momento de la historia de esta tierra con la pandemia y con la crisis a las personas más vulnerables y esa mujer que en estos cuatro años en ese parlamento ha sido la que cada semana le ha dicho al gobierno socialista y de Podemos que las cosas no están mejor que las cosas están peor tendiendo de la mano para ayudar en Canarias a que las cosas cambiaran y que no nos resignáramos es la que va a pelear por esta tierra y va a liderar el equipo de tres mujeres fuertes muy fuertes Guadalupe González Taño que ha sido la responsable de atender a las víctimas en el ayuntamiento del Paso con nuestro compañero Sergio a María Fernández que ha estado curtida un año trabajando y ella y ella siente esta tierra ella no va a figurar ella va a trabajar ella no va a ver para salir en una tele ella va a tener un minuto o dos como siempre tenemos bueno la verdad que si al final tenemos tres pues tendremos vas a tener un problema porque en vez de hablar dos minutos vas a tener seis pero fíjense ustedes como yo cuando Fernando me pregunté dije las personas ella porque es una persona que nunca tira la toalla que tiene tiempo para todo fíjense ustedes las inquietudes que cuando empezó el COVID se podía haber quedado en casa sin hacer nada se matriculó en historia durante la pandemia y está acabando su cuarta o tercera titulación historia es capaz de haber sido parlamentario volver a estudiar a determinada edad por la inquietud del conocimiento pero no solo eso yo vuelvo a decir aquí que en estos cuatro años que yo estaba en Madrid de lunes a jueves y durante la pandemia pues toda la semana estuve tres meses allí ella y Soco fundamentalmente y Blanca Pérez eran mis ojos y mis oídos en Canarias fueron las que me dijeron cómo estaban las oficinas de la seguridad social y me prepararon las iniciativas Cristina con Soco con Blanca prepararon las enmiendas para la ley de vivienda y ese disparate de ley de vivienda que va a ser mucho peor para Canarias que la situación actual es que todos los proyectos de ley y todas las enmiendas me las prepararon ese equipo también de mujeres Carmendelia Blanca Soco y Cristina Valido ese equipo de mujeres yo quiero decir que la gran diferencia de nosotros con otros grupos políticos son las siguientes aquí ninguno somos imprescindibles Manolo Hermoso no era imprescindible pues llegó Adán y después Paulino y después Fernando Clavijo y no pasó nada ninguno de ellos estuvo más de ocho años en el Cabildo de Tenerife en el Cabildo de Tenerife tuvimos Adán Martín y después vino Ricardo y no pasó nada después vino Carlos Alonso ninguno somos mejores ni que los anteriores ni los posteriores cada uno somos distintos y tenemos que dar paso en este proyecto político a otras generaciones que no lo harán mejor ni peor sino distinto y que nos corresponde acertar y equivocarnos a cada generación yo con 21 años aprendí con Manolo pero después Fernando aprendió conmigo siendo un pibe y después Jonathan aprendió con Fernando eso es este proyecto nadie somos imprescindibles es mentira que es difícil sustituirme a mí claro que porque es que nosotros no vamos a temas personales nosotros nos duele la tierra sentimos nuestra patria aquí sentimos los problemas de los canarios y cada uno que vamos a nuestra responsabilidad estamos de paso ahora todos los medios nacionales hablan que el PSOE tiene un problema que tiene desmovilizada la fase que el Partido Popular ha dado instrucciones a sus alcaldes y en todas las comunidades en no hacer campaña que se hace desde Madrid bueno la prueba es que vas a hacer un vídeo en una playa y con los miles y cientos de miles de playas que hay en España como todo se dice en Madrid montan un escenario en Madrid cuando se sabe todo el mundo que en Madrid no hay playa como dice la canción entonces ese concepto hasta del Partido Popular no había pocas playas en España ese Partido Socialista que ha decidido suspender el mitin de Gran Canaria Pedro Sánchez estaba hoy aquí mañana en Gran Canaria y no como la gente no quiere ir al mitin y no lo pueden llenar pues hacen solo uno en el puerto de la Cruz que lo deben estar haciendo ahora y mientras nosotros los canarios vamos a los terreros ellos van a los terrenos con cuatro gatos ellos están desmovilizados nosotros estamos con ganas de guerra de más campaña que vamos a estar cansados Fernando que vamos a estar cansados Cristina Valido y yo no sabemos qué vamos a hacer después del 23 de julio estamos felices ayer estuvimos para Las Palmas La Laguna entonces ¿dónde? estamos llenando la agenda ahora Blanca me ha dicho que va a ser el mitin de la cuesta en la plaza porque el alcalde no nos deja adentro mejor allí nos caben 3.000 personas entonces ¿qué les quiero decir con eso? que somos un partido que somos un proyecto que no es Fernando Clavijo que no es Rosa Dávila ni Jonathan ni Cristina Valido ni Ani Orama que somos la gente que somos la lecherita que somos Buenamari Reyes que somos Carmendelia Ruano José Bermúdez Alfonso Cabello todos desde Valle de Tavares al tanque y todos con las pilas cargadas los únicos que tenemos las pilas cargadas en Tenerife ¿qué vamos a hacer en julio y agosto? pues no lo sé pero hasta el día 23 vamos a sacar adelante esta tierra que vamos a tener al presidente del gobierno a cuatro presidentes de Cabildo los principales ayuntamientos y sobre todo vamos a tener un pedazo de mujer honrada trabajadora valiente con corazón con sentido de la patria canaria acompañada por otros dos pedazos de mujeres no vamos a tener la diputada en Madrid de Canarias la diputada canaria vamos a tener las diputadas canarias y por eso pido un pedazo de aplauso para esa mujer que va a liderar el equipo en la política nacional que va a poner a Canarias en el mapa que es Cristina Valido ven Cristina para acá gracias Ani como se suele decir es una máquina es una máquina gracias gracias a todos y a todas que ilusión que emocionante que grande que alegría están en todo déjenme empezar por darle las gracias a un equipo de profesionales de amigos de compañeros que se pegaron un curro espectacular en las autonómicas para alcanzar los resultados que alcanzamos y que al día siguiente el 29 tuvimos que decirle señores hay que seguir currando de nuevo comité de campaña en marcha gracias están haciendo un trabajo maravilloso gracias gracias a todos los comités a todos y cada una de las personas que está hoy aquí aquellos que no tuvieron los resultados que merecían que lo han pasado mal y que llevan semanas con la moral por el suelo pero que hoy están aquí desde que han llegado me han transmitido una energía bárbara unas ganas una claridad y además la convicción de que el 23 de julio vamos a demostrar que en esos pueblos no estamos muertos que estamos de parranda vamos a seguir ahí vamos a sacar magníficos resultados en las próximas elecciones generales miren hay gente que ha venido desde muy lejos y está de pie y lo siento un montón pero a la vez este es el reflejo esta es la foto de cómo la gente de coalición canaria hace lo que haga falta para estar con su organización cuando su organización lo necesita esta es la foto que tiene que ver todo el mundo para darse cuenta de cómo los hombres y las mujeres de coalición canaria lo damos todo por este proyecto lo damos todo por este proyecto porque aquí la mayoría de la gente que está ni ha tenido un cargo público ni lo quiere pero siempre está batallando para que los que estamos por aquí delante podamos trabajar por canaria yo no tengo palabras para agradecerles primero el esfuerzo de estar aquí insisto después de una campaña dura en las autonómicas y encima bueno pues algunos incluso de pie con esas caras con esa energía con esos aplausos son ustedes pura gasolina en un momento en el que nuestros motores tienen que darlo todo tienen que darlo todo absolutamente yo he tenido la suerte de aprender con los mejores yo fui concejal en la Orotava como ya se ha dicho sin dedicación exclusiva en mi trabajo aprendí lo que es la gestión municipal con un equipo importante en aquel momento liderado por Isaac Valencia no está aquí hoy pero sin duda alguna ha sido un hombre clave en la organización al que fantásticamente ha sustituido Francisco que es ya intocable con esos resultados cuando parece que no puede todavía conseguir más votos los consigue no hay techo para Linares no hay techo para los compañeros de la Orotava no hay techo en el 2003 en el 2003 me llamó Ricardo Melchor y me dijo que me quería en su equipo me había visto en un programa de televisión que se llamaba El Prospecto ¿alguien se acuerda de eso? ahí andábamos debatiendo un Jaime Hernández Abad que te estoy viendo por ahí y un Jonathan Domínguez ¿quién nos iba a decir? en aquel programa íbamos a debatir de estos pipiolos que éramos unos pipiolos a defender a coalición canaria y me acuerdo de uno de esos debates que eran las torres de Vilaflor y nosotros allí con la poquita información que teníamos partiéndonos la cara con todo el mundo defendiendo nuestro gobierno y defendiendo las decisiones que tomaba lejos del populismo al final nos metieron las torres igual pero por dentro de los pinos no se ven ¿verdad? no se ven pero ahí estuvimos peleando defendiendo y Ricardo en ese momento decidió que quería a alguien en su equipo como yo y me dio el tremendo honor de ser consejera insular del Cabildo de Tenerife durante bastantos años pero de aquel programa también surgieron llamadas interesantes que me pusieron a temblar porque de repente un día me llamó un señor que era presidente del gobierno de Canarias que se llamaba Manuel Hermoso que yo no conocía y cuando se llama un presidente del gobierno como Manuel Hermoso ustedes se pueden imaginar cómo se queda uno y Manuel Hermoso me llamó y me habló como si me conociera de toda la vida y me dijo Cristina lo estás haciendo genial gracias por defendernos no se me olvidan la vida Manolo nunca se me va a olvidar nunca mis padres están ahí y es la primera vez que los traigo una cosa de estas porque siempre digo los voy a tener una hora de pie se van a poner nerviosos se van a cansar pero dije no esta vez sí porque es que esta vez esto es un sueño hecho realidad es un honor inexplicable poder representar a los canarios de Madrid y pelear por ellos no puedo decirles lo que se siente cuando te llaman y te lo proponen no puedo decir lo que se siente mi marido si lo sabe porque estuvo dos días viéndome temblar pero yo no lo puedo explicar lo explica él mejor que yo ahí está Toño de Tenerife de toda la vida siempre apoyándome y con Fernando en el gobierno que lo mismo se rompió se rompió el pacto necesito que vengas al gobierno y necesito que lleves asuntos sociales yo como no asuntos sociales que raro pensaba que me ibas a dar turismo pero no va a ser que no asuntos sociales te necesito aquí yo dije pues vale pues me voy renuncio a mi acta de consejera me voy a un gobierno en el que te acuerdas se decía en dos meses entra el PP y esta está en la calle y yo dije bueno pues palparo es lo que toca si me necesitan ahí ahí estaré pero no el PP no entró Fernando echó arrestos y dijo coalición canaria minoría y llegamos al final del mandato y llegamos y tuvieron tuvieron que hacer una cosa que yo creo que pocas veces en la historia se va a repetir aliarse cuatro partidos que no tenían nada que ver inmolar a dos diputadas de ciudadanos que volaron por los aires porque adiós a la política después del papelón que hicieron para poder gobernar pero los canarios y los canarias han sabido responder cuatro años después y pronto estará en ese sitio del que no debió salir en la presidencia del gobierno Fernando Clavichis y quiero también me duele mucho estarles dando la espalda pero me han dicho Ani ni se te ocurra virarte para atrás porque Ani no manda Ani sugiere Ani te Ani te sugiere las cosas ni se te ocurra virarte para atrás pasa de nosotros mira las cámaras miramos a las cámaras porque quien no va a escuchar a una maestra la acaban de oír la acaban de oír es cierto el listón está muy alto pero también les digo a la primera que no voy a defraudar es a ella porque aunque uno diga aunque uno diga eso de no pasa nada son ciclos de la vida yo me voy viene otro lo hará mejor el que venga siempre tiene que hacerlo mejor o como mínimo igual porque el trabajo de Ani lo que Ani ha conseguido para Canarias en los últimos 15 años no se puede perder por eso nuestra obligación la de las diputadas que vamos a estar en Madrid porque estoy segura de que no voy a estar sola va a ser hacerlo como mínimo igual pero me atrevo a decir que lo vamos a hacer mejor Ani lo vamos a hacer mejor ella ella está acompañándome a todos sitios hablando de mí también que a veces me dan ganas de meterme abajo de la mesa pero yo digo esa soy yo de repente te asalta eso que se llama el síndrome de la impostora ¿saben lo que es? que de repente tú piensas que tú no vales lo que la gente dice que vale y que nos asalta sobre todo a las mujeres es curioso a los hombres nunca les pasa solemos ser nosotras las que nos cuestionamos nuestro valor y nuestra capacidad y nos entran los que exceso de responsabilidad que tenemos siempre pero por eso también hacemos las cosas como hay que hacerlas como digo ella me va acompañando a todos lados ella está metida en la campaña de cabeza llamando a la gente del comité de campaña proponiéndoles cosas diciéndoles según se le ocurre me escribe me llama bueno yo no sé si cuando era ella la candidata estaba tan pendiente de la agenda como conmigo pero de su mano es imposible absolutamente imposible que esta campaña no sea perfecta y si además ustedes hacen lo que tienen que hacer y ahora voy a dar instrucciones modo anorama lo de Alfonso no es ningún milagro que Alfonso esté conmigo en el congreso es perfectamente posible hagan números piensen en cuánta gente nos votó en las últimas elecciones y añádanle a eso todos los canarios del PSOE y del PP a los que tenemos que convencer en los próximos 30 días pero no no les estoy mandando a convencerlos de algo no sé que va a haber un mes de agosto espléndido de buen tiempo no, no les estoy mandando a que les digan la purita verdad les estoy mandando a que les digan compañero compañera el 23 de julio no se te puede ir la cabeza porque si se te va la cabeza se nos va el futuro se nos va el futuro porque el 23 de julio lo que vamos a elegir es a los hombres y a las mujeres que en el Congreso de los Diputados y en el Senado van a defender a Canarias y esto no es una cosa nueva de a ver qué pasa esto es una cosa que tiene más de 30 años y que durante 30 años no hay un canario ni una canaria que no sepa que tiene un descuento del 75% para volar en avión que va en las guaguas gratis que tenemos planes de empleo que tenemos planes para infraestructuras bueno de eso hablaré luego porque una cosa son las que tenemos y otra las que nos dan y luego no cumplen que para eso también hay que estar allí para exigir que cumplan lo que firman porque a ellos Canarias les importa según la necesidad que tengan de nuestros votos y eso es lo que la gente tiene que entender por eso yo en esta campaña estoy apelando mucho al votante del PP al votante del PSOE al votante de cualquier otro partido para que entienda que yo puedo comprender que les guste más un alcalde que otro y que no les guste el mío yo puedo entender que les guste más un presidente y una presidenta y que no les guste la mía puedo entender que les guste más un presidente del gobierno que el mío pero no puedo entender no puedo entender que la gente prefiera mandar a gente mandar a diputados y diputadas Canarias a los que no dejan hablar los que no levantan la mano ni pelean por nuestras cosas los que además son capaces de levantar la mano en contra de nuestras necesidades eso no lo puedo entender no lo puedo entender y como no lo puedo entender estoy convencida de que si cada uno de los que estamos aquí si cada una de las personas que nos escuchan por las radios en las televisiones en las tertulias en el café del bar en la farmacia en la cola del supermercado les escuchan lo van a pensar bien yo no puedo entender que en Canarias haya gente pensando en votar a un partido que se quiere cargar las autonomías no puedo entender que hayan jóvenes en mi tierra que quieran apoyar eso no puedo entender que hayan jóvenes en mi tierra que quieran votar a partidos que van en contra de la libertad de religión de amor no lo puedo entender miren yo siempre digo cuando me toca hacer un mítin en cualquier lugar apoyar a cualquier compañero que no somos perfectos no somos perfectas hemos cometido errores claro que hemos cometido errores quien comete errores quien hace cosas quien se equivoca hablando el que habla el que no habla no se equivoca jamás pero ese silencio de esos diputados y diputadas canarios es más peligroso que cualquiera de nuestros errores es más peligroso que cualquiera de nuestros errores canarias necesita diputadas y diputados valientes no obedientes valientes y cualquiera en la calle aunque vote otras fuerzas en otros comicios tiene que entender que está eligiendo canarias eligiéndose a sí mismo su futuro y el de sus hijos y de esto saben mucho nuestros amigos del Sahara porque creo que somos el único partido junto con el PNV que nunca les ha fallado nunca que siempre hemos defendido al pueblo saharaui y que hemos mostrado nuestra indignación cuando el señor Sánchez ha llegado a acuerdos secretos de los que nos enteramos porque se filtran con Marruecos incumpliendo las resoluciones de la ONU nosotros siempre hemos estado con el pueblo saharaui son nuestros hermanos son nuestros vecinos yo he estado en Tinduz varias veces yo he estado en Tinduz varias veces con ellos y son un ejemplo de resistencia de valentía de fuerza de fe en su identidad en su pueblo y eso es algo que mientras estamos peleando y defendiendo nuestros derechos nuestro red nuestro estatuto a veces se nos olvida que tenemos que defender nuestra identidad nuestro nacionalismo porque a veces nos pasa que por no hacerlo no tenemos la suerte de catalanes y vascos donde la mayoría de la población tiene claro que primero voto a los míos porque los míos traen el futuro estamos lejos del continente pero somos valientes y fuertes y a lo largo de la historia lo hemos demostrado emigrando o recibiendo personas venidas de otros lugares a las que hemos acogido con los brazos abiertos somos fruto del mestizaje de mucha gente de muchos lugares hoy aquí hay unos empresarios chinos que han venido a apoyarnos y los oyes hablar y son más nacionalistas que algunos que hablan por ahí creen en Canarias creen en Canarias compañeros compañeras nos sobran argumentos nos sobran argumentos nos sobran ideas nos sobran cosas que protestar cosas que reclamar derechos que defender nos sobran razones nos sobran motivos si hay una tierra vulnerable en este continente europeo son estas islitas a dos mil kilómetros y que todo lo que pasa por ahí a nosotros nos afecta el doble y que cada cuatro años Ani y quienes la precedieron han tenido que explicarles quienes somos donde estamos que problemas tenemos a cada señor de Albacete Cuenca o Teruel que llega a una secretaría de Estado pero no importa nosotras vamos a estar allí para seguirlo haciendo con el apoyo de ustedes con ustedes siendo voceros en la calle en las redes sociales olvídense de la sexta la cuatro la tres que solo están los dos de siempre que están pagando una pasta para estar por ahí piensen que la mayoría de nuestra gente y nuestros chiquillos y nuestras chiquillas están en las redes nuestras radios locales en nuestras teles locales utilícenlas contagiemos a todo el mundo hagamos que todo el mundo sienta que es responsable de lo que pase con Canarias a partir del 23 de julio gracias 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 a todos muchas gracias 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 gracias